¿Se cubre con el video? 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 Ya no quiero dar, no me importa lo que tengas que decir Nunca soy feliz, yo nunca quisiera oír No me importa lo que tengas que decir No es sencillo, va, ya no quiero dar No me importa lo que tengas que decir Nunca soy feliz, nunca quisiera oír No me importa lo que tengas que decir Nunca fui feliz, nunca quisiera oír No me importa lo que tengas que decir No es sencillo, va, ya no quiero dar No me importa lo que tengas que decir Nunca fui feliz, nunca quisiera oír No me importa lo que tengas que decir Porque lo que sé nos viene And now let's Findứng Oh, no, 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 no 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 nosc metric Gracias.